La verdad que una alegría inmensa, hoy por hoy contar la comunidad de Esquel y nuestro hospital de Esquel con el nuevo aparato de rayos X, un elemento, un inmobiliario tan importante en el cual dependemos prácticamente un 90% de lo cual es el tratamiento a un paciente, así que inmensamente agradecido a todas las chicas de la cooperadora, como yo siempre digo son guerreras, son gladiadoras, porque realmente es una tarea muy ardua la que hacen y está bueno que la comunidad lo pueda saber a esto y para nosotros los trabajadores de salud, no solamente para la UMU, para los servicios de emergencia, sino para el hospital, es un elemento, un instrumento de tremenda utilidad que le digo, eso depende muchas veces de los tratamientos los cuales requieren los pacientes. Es un equipo digital, ¿no? Es un equipo digital, sí, de última tecnología, fue instalado en tres días, el equipo ya estaba en funcionamiento, así que bueno, gracias a Dios podemos contar con esto para poder brindar un buen servicio. El servicio de neonatología lo que está recibiendo son dos mesas carros que sirven para cumplir funciones en la USIN, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que era lo que nos estaba faltando. Como dijo Verónica, necesitamos estos carros porque van entre cada unidad, contamos con ocho plazas en la Unidad de Cuidados Intensivos y no teníamos mesas, por ejemplo, para hacer procedimientos, ¿no? Trabajamos con los prematuros, pacientes críticos neonatales, donde necesitábamos contar con unos carros y mesas idóneas para poder presentar todo el procedimiento como se debe de trabajar correctamente. Así que bueno, estamos recibiendo estos dos carros que ya sacaron imágenes y eternamente agradecidos al grupo de la cooperadora que siempre se está acordando, como dijo acá el colega, no solo un servicio, sino que todo el hospital en su estructura.